¿Sí? ¿Me escucháis? Vale. Hola chicos, buenos días. Estamos aquí porque queremos homenajear a un grupo de artistas. El homenaje consiste en recrear tres obras de estos artistas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con pinceles? En partes sí. Luego también vamos a vestir una obra de Maurice Etcher. Hola, buenas. Estamos aquí reunidos con un gran grupo, como se puede observar, de artistas. Y tenemos la gran emoción de conocer una de las danzas del arte, de la música, por Jason Pollock. Y esa danza Dream Pink que hace espectacular todo arte, toda música y una gran creación de danza, arte y plástica. Tenemos aquí, al lado mío, aún dos grandes artistas que vamos a hacer una entrevista en directo para que nos expliquen un poco de qué va este arte y esta danza. Creo que inculcar el arte y transformar con estas herramientas desde bien pequeños es la única manera de cambiar el mundo. Siempre se me ha quedado la cabeza de mi padre. ¡Educa a los niños para no castigar a los hombres! Muy bien. Según esto es muy importante la música, la danza, el baile que transmitan los jóvenes de hoy en día todo lo que sienten en su interior. Pues bueno, aquí estamos reunidos con muchos artistas del Centro de Educación Especial Reina Sofía y del Hipódromo, el Centro de Educación Infantil, el Hipódromo. Y para que creen ese mosaico cultural y artístico que ahora mismo estaremos a punto de comprobar. Y otra cosa, ¿por qué es tan importante la música y la danza para los jóvenes? El mundo necesita arte, necesita padres valientes que fomente la creatividad y solvente la felicidad de sus hijos. Y el mundo necesita lo que hoy estamos haciendo para crecer y evolucionar. Pues aquí estamos y vamos a disfrutar de este gran baile y este gran arte. ¡Gracias! 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 Sí, vale, gracias compañeros. Hola amigos de Acción Melilla. Como podéis ver me encuentro en el Colegio Mediterráneo, en el que nuestros niños y niñas son capaces de compartir cada día juegos, risas y abrazos. Y en esta ocasión tan especial nos lo demuestran con ritmos latinos. Ya están preparados los bejamines de este programa, que con tan solo 7 añitos son capaces de mover la cintura con muchos aleros al ritmo de merengue. Así que creo que sobran las palabras y aquí os dejo con estos simpáticos bailarines. Buenos días. Estamos retransmitiendo en directo para el programa Acción Melilla. Estamos en la calle Legión, en frente del Colegio Real. Y aquí los niños no pueden jugar en la calle y piden la expulsión de los coches para poder jugar, ya que solo pueden jugar con móviles y tablet. Los padres también se unen a esta petición. Estamos viendo en directo una representación de un cuento infantil en que el lema principal que trata este cuento es que no debemos juzgar a las personas por sus apariencias. Un saludo. Efectivamente, compañeros, nos encontramos en el patio del Colegio León Solá. Es un cole que lleva muchísimos años trabajando con el proyecto Muse, un proyecto que está extendido por toda Europa. Y es que un hombre algún día se le ocurrió crear esto para hacer un poder educativo a través del arte. Estamos hablando de Yehudi Menuhim, uno de los grandes violinistas del siglo XX. Además, Premio de la Paz de los libreros alemanes y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Pues nada, si queréis conocer un poquito más sobre este hombre, os invito a que lo conozcáis. Dentro, vívidos. Dentro, vívidos. No, ehm, with, ehm, a new feeling for the meaning of notes and intervals and rhythms. Yes. Ok. It's like washing one's eyes and seeing colors much more brightly than one might have. It was torched. I didn't know the first, I mean, I didn't know the first game where a violin played. lo que solo he jugado y lo extraordinario es que la tour que seguía y todos esos años fueron más sucesos pero sabía que no tenía lo que quería dentro de mí me apoyó sé que desde que he tocado empecé de manera clásica aprendiendo a leer música pero siempre ha sido mi sueño tener algún tipo de contacto algún toque físico con el mundo de la improvisación me refresca y me permite volver a mi propia música que conozco con un nuevo sentimiento por el significado de las notas los intervalos y los ritmos es como lavarse los ojos y ver colores mucho más brillantes de lo que de otra manera podría y ver lo que de otras maneras y verla que lo importante es que todos somos iguales y que el amor es la herramienta para transformar, compartir y disfrutar. Así que, ¡vamos todos a bailar! Correcto, recibido. Buenos días, compañeros. Aquí tenemos a los alumnos del Colegio Juan Caro que nos van a realizar una maravillosa coreografía. Las aulas de nuestro colegio se han convertido en auténticos tapetes de quinesia rítmica donde nuestros alumnos nos van a demostrar todas sus cualidades, como la elasticidad, y donde van a ser capaces de mostrar todo el arte que hay dentro. Pero lo importante no va a ser la coreografía en sí, ni su ejecución técnica. Lo importante van a ser los valores que ellos nos van a transmitir y de qué forma van a romper los clichés que están asignados a una actividad deportiva como es la quinesia rítmica, que siempre ha estado vinculada al género femenino. Para ello, vamos a utilizar la creación de pocas juntas, que nos transmite muchos valores medioambientales y también nos ayuda a la no discriminación de las personas por razón de su sexo, raza o religión. Así que, sin más palabras, os digo aquí con los alumnos del tercero de Juan Caro que nos van a mostrar todo lo que llevan dentro. Bien, la pierna. Cambio de pierna. Muy bien. Delante de nuevo. Bera a la pierna. ¿Vale? Hacemos un fondo todos, vengan, colocamos aquí, muy bien chicos, venga, calentamos esas piernas que vamos a hacer un super baile hoy. Muy bien, muy bien. Efectivamente compañeros, el fuerte Poniente de Melilla nos ha respetado y vamos a poder disfrutar de este trabajo artístico tan maravilloso del Colegio Hipódromo en uno de los entornos naturales más bellos de la ciudad. Si me permitís, compañeros, me retiro y podéis apreciar el bonito trabajo que están realizando. La palabra es amor. Pues efectivamente estoy en la Plaza de las Culturas disfrutando de una preciosa mañana. Es una auténtica alegría ver que en Melilla existen espacios públicos como este donde los peques pueden jugar y divertirse. Estamos a punto de ver una preciosa performance sobre yoga donde los peques no van a utilizar ni nómiles ni consolas para expresar y divertirse. La mejor arma de estos guerreros es la palabra amor y le van a hacer un homenaje a Ayer Kewundi Menuhin, que era un gran yogui. Y esto está a punto de empezar, no pierdan detalle. Gracias. 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 ¡Gracias. Vamos. ¡Ayer salvez! Gracias. Gracias.